Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este viernes, que además es la primera jornada del mes y un día que ha amanecido nublado con algunas lloviznas aquí en la capital cubana. Así que voy a abrir solamente las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este primero de mayo de 2020 aquí en Cuba. Hoy comenzaré hablando justamente de la fecha en que estamos, el Día de los Trabajadores, el Día del Proletariado Mundial. Y la pregunta que intentaré responder es, ¿tienen algo que celebrar los trabajadores cubanos? Por otro lado, los cuentapropistas están ante la incertidumbre de poder perder sus negocios, muchos de ellos por el cierre masivo de la pandemia debido al COVID-19. Mientras tanto, las autoridades han anunciado la escarcelación de más de 6.000 presos en medio de la crisis provocada por esta pandemia. Y por último, también hablaré de la necesidad de quedarse en casa. Recuerda, quédate en casa siempre que sea posible. Y dicho esto, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Sé que muchos de ustedes están hoy en una jornada feriada, otros en obligado confinamiento por la pandemia, pero aquí está mi cafecito, el mismo que de lunes a viernes, compacto, recién colado, breve, amargo como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com que un grupo de editores, periodistas y reporteros hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Y dicho esto, me voy con la primera cuestión del día, que está relacionada con la fecha que estamos viviendo. En muchas partes del mundo, hoy se celebra el Día de los Trabajadores, primero de mayo. Y bueno, pues normalmente se hacen desfiles, se hacen protestas, también se hacen reclamos laborales y sindicales. Pero ¿qué está pasando en Cuba? Bueno, en primer lugar, claro, no ha habido un desfile en la Plaza de la Revolución ni en las otras plazas del país debido a las restricciones que impone el confinamiento, la cuarentena necesaria en medio del avance del coronavirus por el mundo y también por Cuba, que ya lleva, según las cifras oficiales, 61 fallecidos por la enfermedad. Entonces, en medio de esto, claro, se han suspendido las actividades públicas, pero se ha hecho una convocatoria a, de alguna manera, conmemorar las fechas desde las casas, aplaudir en los balcones, colgar una bandera, en fin. Pero lo cierto es que hay muy poco que celebrar. Tenemos muy poco que celebrar los trabajadores cubanos en un día como este. En primer lugar, han secuestrado nuestra voz porque desde hace varias décadas, desde hace más de cinco décadas, pues el monopolio del sindicato en Cuba lo tiene un sindicato estatal que se comporta, en realidad, como una polea de transmisión desde el poder hacia los trabajadores y no como una plataforma de reivindicación y reclamo. Prohibido el sindicalismo independiente, estigmatizados aquellos sindicalistas que quieran salirse del abrazo oficial, pues lamentablemente los trabajadores cubanos estamos obligados a ser representados en exclusiva por la Central de Trabajadores de Cuba, conocida por sus siglas CTC, que como les decía, pues nunca va a poner por delante el derecho de sus afiliados antes que la sumisión, la genuflexión al poder en Cuba. Así que, por un lado, no podemos estar representados de manera independiente. Por otro lado, estamos hablando de un país donde el salario promedio mensual no supera los 40 dólares. Sí, señoras y señores, 40 dólares en un país donde un litro de aceite vegetal supera los 2 dólares con 50 centavos. Entonces, en esa realidad, ¿cómo es posible que los trabajadores cubanos no se lancen a la calle un día como hoy, primero de mayo, en otras circunstancias, a reclamar mejoras salariales? Bueno, en parte porque, evidentemente, hay intimidación, miedo y represión para aquel que haga una acción de ese tipo. Entonces, además de estar secuestrada la voz sindical, por otro lado, está prohibido el derecho a la huelga, aunque las autoridades cubanas el pasado año aseguraron que ellos defendían el derecho a la huelga. Eso lo dijeron ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Dijeron que no, que en Cuba se respetaba el derecho a huelga. Lo que pasa es que los trabajadores no utilizaban ese mecanismo porque tenían otras posibilidades para recurrir por otros medios más eficaces, dijeron las autoridades cuando fueron emplazadas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Lo cierto es que se ha desmantelado, se ha cortado todo camino para la justa demanda, para los reclamos y para las reivindicaciones con el terror, el miedo y la represión. Entonces, ¿cómo en un país con salarios tan bajos? Los trabajadores no hacen, por ejemplo, huelgas de brazos caídos y paralizan las fábricas porque eso también está penalizado. De manera que alguien que lidere o se sume a una acción de este tipo muy probablemente sea expulsado de su trabajo o no pueda encontrar nunca más un puesto de responsabilidad o de cierta importancia o con mayores beneficios. Entonces, bueno, pues los trabajadores cubanos tienen miedo a perder su poco sustento. Por otro lado, también hay que decir que se habla mucho de que en Cuba se ha eliminado la explotación del hombre por el hombre, pero es absolutamente falso. Lo único que se ha cambiado es que ahora el patrón que gana la plusvalía que explota es un patrón llamado Estado o llamado Partido Comunista, que es realmente el gran capitalista o latifundista en este país que paga míseros salarios, extorsiona a los trabajadores y saca abultadísimas plusvalías del trabajo de las personas. Así que ese es más o menos el panorama actual a lo que habría que agregar unas grandes violaciones de los derechos laborales, de protección, una situación de desvalimiento o fragilidad en cuanto a los pagos que se realizan cuando hay accidentes laborales, las indemnizaciones en estos casos, las investigaciones independientes y también pues todo el tema de la seguridad social que suma o sume a la mayoría de los trabajadores que la necesitan en una situación de bastante indigencia material porque sus cuantías son muy pequeñas. Entonces, el panorama resumiendo es que este primero de mayo, día de los trabajadores, el proletariado o los trabajadores cubanos nos enfrentamos a la realidad de no contar con derechos sindicales, tener prohibido el derecho a la huelga, ser explotados, mal pagados y para colmo no podernos quejar porque la represión, la coacción y la intimidación están ahí para recordarnos que a la plaza o el primero de mayo sólo se puede ir a aplaudir y a apoyar, pero no, a exigir reivindicaciones, a poner las demandas y mucho menos a criticar la actual situación. ¿Eso cambiará? Espero que sí porque hay cada vez más inconformidad y se escuchan también las voces de sindicalistas independientes, de figuras que están tratando de promover el respeto a los derechos laborales en este país. Pero por el momento el panorama es bastante gris y no hay mucho que celebrar en esta isla en el Día del Proletariado Mundial. Y dicho esto, me voy a tomar un segundo sorbito de café. Hoy me extendí en el primer tema, pero creo que valía la pena porque bueno, pues hay mucha propaganda oficial que distorsiona, maquilla y miente sobre la situación real de los trabajadores en Cuba. Y hablando de trabajadores, me voy al segundo tema que tiene que ver con los cuentapropistas, el eufemismo oficial para llamar a los trabajadores del sector privado. El sector privado está atravesando un desierto desde la llegada del coronavirus a la isla porque saben que la mayoría de los negocios privados están cerrados, paralizados o a muy media máquina debido precisamente a las medidas y las restricciones para evitar la expansión o el contagio con la enfermedad. Esos más de 600 mil trabajadores que en Cuba laboran en el sector privado ahora tienen una gran incertidumbre sobre sus cabezas. ¿Qué pasará con sus negocios? ¿Qué pasará con sus emprendimientos? Por el momento no se sabe porque aunque los trabajadores estatales están teniendo parte de su salario garantizada, al menos este mes y el mes pasado y este, lo cierto es que para el sector privado lo que queda es, decía, la incertidumbre y la duda de cómo van a poder retomar el ritmo, recuperar lo perdido o al menos evitar tener que cerrar sus negocios tras el paso de esta pandemia. Hay ya varias voces del activismo también sindical que están pidiendo directamente a las autoridades que cree un fondo que destine parte del presupuesto estatal a salvar, a reflotar un sector que ha sido muy vilipendiado en la propaganda oficial pero que es uno de los grandes pulmones económicos de este país. Así que vamos a ver qué va a pasar con nosotros los cuentapropistas porque hasta ahora las únicas noticias que he escuchado han sido de moratorias de pagos de licencias y de impuestos pero no se habla de un fondo de rescate en el sector privado tan importante para la economía de este país. Y bien dicho esto me voy con el último tema. Recuerdan hace unos días hablábamos aquí de la necesidad de un indulto masivo para evitar la congestión, el hacinamiento en las cárceles en estos tiempos de pandemia. Ayer finalmente después de muchas presiones las voces oficiales han anunciado que se procederá a la escarcelación de 6.579 presos. Sí, un poco más de 6.000 presos serán escarcelados en los próximos días en una medida que se inscribe en el combate al COVID-19 en Cuba. Una buena noticia, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid ya ha dado su visto bueno a esta liberación o escarcelación pero de paso ha pedido que no se quede allí y que se liberen también a los más de 100 presos políticos que hay en esta isla. Sí, que vamos a esperar si habrá un anuncio en esa dirección. Y con esto, con esto me despido hasta el próximo lunes, no sin antes recordarles que se queden en casa. Quédate en casa siempre que puedas. Hasta el lunes. Muchas gracias.